Saludos muy cordiales a cualquier ser humano en la Tierra o en el Universo que accede a este video por cualquier medio cibernético. Estoy en uno de los lados del Castillo San Felipe del Monro contemplando una carita. A mí siempre me ha llamado la atención esa arquitectura. La carita eran unos puestos de vigilancia o son unos puestos de vigilancia donde se colocaban guardias en turnos de más o menos 12 horas y se utilizaban para vigilar los posibles ataques de piratas, corsarios y otros enemigos del entonces gobierno español. Estas caritas tienen ya casi, tienen más de 400 años. Estos formidables muros tienen más de 400 años y a pesar de los terremotos, los huracanes, los ataques y montones de cosas, todavía estos muros están. Nosotros los seres humanos, que somos más que las fortificaciones de San Felipe del Monro y las fortificaciones de viejo San Juan, podemos desarrollar una fuerza tan inmensa y tan impenetrable como estos muros. ¿Acaso tu voluntad? Y este mismo pensamiento lo he dicho muchas veces. ¿Acaso tu voluntad es tan fuerte como los muros del Castillo del Morro? Hay personas que bajo persecución o bajo problemas o bajo situaciones difíciles o cuando está pasando por un momento en el cual quizás no sepa cómo manejar la situación, se desespera, se enoja y simplemente abandona la cosa y se va. Y muchas veces, y muchas veces nosotros ante el problema más pequeño, nos rendimos. Hay que desarrollar una fuerza de voluntad tan grande como estos fuertes y formidables muros para poder superarse y poder enfrentar los problemas. Hay que desarrollar una fuerza de voluntad tan inmensa como estos formidables muros para uno aceptar los retos. Y el hombre, el ser humano, es capaz de desarrollar una fuerza de voluntad mucho más grande que las mujeres de San Juan son completas. Tantos héroes de la historia que han logrado grandes cosas como el esfuerzo. Pero lamentablemente a veces la sociedad erróneamente nos enseña que lo más fácil es lo mejor o lo más rápido es lo mejor. Cuando las cosas buenas tardan tiempo en hacerse. Las cosas buenas y maravillosas tardan tiempo en construirse. Como estos muros. Estos muros se tardaron cientos de años en construirse con manos en clava. Estos muros tardaron mucho tiempo en ser levantados y todavía más de 400 años todavía están aquí. Otras construcciones que se hacen a las millas no duran nada. Si tú pones tu casa sobre cimientos blandos vendrán las tormentas y lo tumbarán. Pero si tú colocas tu casa sobre cimientos fuertes, no vendrá ningún desastre que te haga daño a esa estructura que tú construiste. Si tú basas tu fe, tú basas tu fuerza de voluntad y tú basas lo que tú quieres en el tejeno firme. Pero tienen que desarrollar una fuerza de voluntad más fuerte que los muros del Castillo del Morro. Desde San Juan National Históricas del Castillo San Valiente del Morro, con mucha alegría y mucho respeto a todos ustedes. Muchísimas gracias.